¡Suscríbete! Que baila el Perú entero La gente de Huancabelica Ayacucho Manas, mamá, y yo Manas de techo, trepolche Manas, mamá, y yo Manas de techo, trepolche Se pañan mantas, manas y ahora que trepolche Se las levantas, huello y ahora que trepolche Ne me chapecho, se aquí pepecho, trepolche Ne me chapecho, se aquí pepecho, trepolche Manas, mamá, y yo Tira mon ley, trepolche Manas, mamá, y yo Tira mon ley, trepolche Manas, mamá, y yo Manas de techo, mona, y yo Que hizo un coche y chamo la corazon que Ay, chinita Me duele, me duele el corazon Me late, me late Mírame como sufro por tu amor Mamá, y yo Tartucos de huanquete, bolche Eso Por espinar Por pechigua Mamita linda para ti Ángel Agua Carcuma Mi papito Lucio Chocahuanca Eso Chechamonacocheque Chechamonacocheque Somos chiquipa Otatamonasta Ñuecha y quipa Otatacahuastan Chechamonacocheque Chechamonacocheque Somos chiquipa Otatamonasta Ñuecha y quipa Otatacahuastan Señor Umiñal a los Andes Nos vamos por la tierra linda Espinar Pichigua Uyurumiri La gente hermosa de Pichigua Nos espera Por espinar Toribio Crescín Julián Beni Vamos Chabelita Vamos a bailar contigo Así 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 Una vueltecita Vueltecita Esa vueltecita Vueltecita Una vueltecita Vueltecita Con esta canción Quiero prestar los saludos Quiero llegar a Casca Máucar Tambo Pichumanca Japachapi Arribachilca Mi gente hermosa La narizó Mucho lluvio Como baila Así 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 Vamos a bailar Vamos a gozar Churamuy 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 Juancito Churamuy 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 Gracias.